Ya sabes, cuida bien todo, no vaya a pasar algo, ¿eh? No se preocupe, patrón, que nada va a suceder. No sé, es que tú eres bien bruto. Y, Cholo, ¿alguna novedad? No, patroncito, nada ha pasado. ¿Estás seguro? Que tú eres medio bruto. Bueno, ahora que lo dice, sí pasó algo, se murió su gato. Mi gato de Angora, ¿cómo que se murió mi gato? Se murió de indigestión. ¿Cómo que de indigestión? Si solo comía atún y caviar. Es que comió carne de caballo. ¿Qué caballo? Su caballo, pues, patrón. Es que se murió y había que aprovechar la carne. ¡Bruto! ¿Qué pasó con mi caballo? Se murió de esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? Pues de cargar agua. ¿Agua para qué? Para apagar el incendio. ¿Qué incendio? El de su casa. ¿Qué le hiciste a mi casa? Nada, se quemó por la vela. ¿Qué vela? La del velorio de su esposa. ¿Mi esposa infeliz? ¿Qué le pasó? Se murió de la impresión. ¿Qué impresión? Sí, de la impresión de ver a sus hijos ahogarse. ¡Ya no más! ¡Ya no más, patroncito! De haber sabido que se iba a poner así. No le cuento lo del gato.